Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 4 de julio. Salmos capítulo 109. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difaman. Con expresiones de odio me acosan, y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad. En vez de amarme, me aborrecen. Ponen su contra un malvado. Que a su derecha esté su acusador. Que resulte culpable al ser juzgado, y que sus propias oraciones lo condenen. Que se acorten sus días, y que otro se haga cargo de su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos. Que se quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando. Que anden rebuscando entre las ruinas. Que sus acreedores se apoderen de sus bienes. Que gente extraña saquee sus posesiones. Que nadie le extienda su bondad. Que nadie se compadezca de sus huérfanos. Que sea exterminada su descendencia. Que desaparezca su nombre en la próxima generación. Que recuerde el Señor la iniquidad de su padre, y no se olvide del pecado de su madre. Que no les quite el Señor la vista de encima, y que borre de la tierra su memoria. Por cuanto se olvidó de hacer el bien, y persiguió hasta la muerte a pobres afligidos y menesterosos. Y porque le encantaba maldecir. Que caiga sobre él la maldición. Por cuanto no se complacía en bendecir. Que se aleje de él la bendición. Por cuanto se cubrió de maldición, como quien se pone un vestido. Que ésta se filtre en su cuerpo como el agua. Que penetre en sus huesos como el aceite. Que lo envuelva como un manto. Que lo apriete en todo tiempo como un cinto. Que así les pague el Señor a mis acusadores, a los que me calumnian. Pero tú, Señor soberano, trátame bien por causa de tu nombre. Líbrame por tu bondad y gran amor. Ciertamente soy pobre, y estoy necesitado. Profundamente herido está mi corazón. Me voy desvaneciendo como sombra vespertina. Se desprenden de mí como de una langosta. De tanto ayunar me tiemblan las rodillas. La piel se me pega a los huesos. Soy para ellos motivo de burla. Me ven y menean la cabeza. Señor, mi Dios, ayúdame. Por tu gran amor, sálvame. Que sepan que esta es tu mano. Que tú mismo, Señor, lo has hecho. ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará. Queden mis acusadores cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza. Por mi parte, daré muchas gracias al Señor. Lo alabaré entre una gran muchedumbre, porque él defiende al necesitado, para salvarlo de quienes lo condenan. Salmos, capítulo 110 Así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú, en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en Santa Majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino, y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza. Inmutables por los siglos de los siglos. Establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre.